Hablemos de la América, que este estado enfrentará a Monterrey, casualmente dos equipos que tienen la misma cantidad de puntos, pero son las Águilas las que están por diferencia de goles debajo de ellos en la tabla. Un equipo que ahora mismo tiene a un director técnico interino, a Fernando Ortiz, después de la salida de Santiago Solari. Hoy, Carolina de las Salas, Pilar Pérez y Carolina Guillén tenemos acorralado a Dionisio Estrada para hablar precisamente de esto, del banquillo de las Águilas, de Nicolás Larcamón, porque se está haciendo como el desentendido cuando muchos de las versiones periodísticas hablan de algún acercamiento. En fin, Dionisio, ¿qué sabes tú al respecto? Todo en el contexto del próximo partido y el hecho de que ya no está Solari allí en el banco. El saludo para todas, me siento bendecido ante tanta belleza y no tener que ver las caras feas de algunos compañeros, por lo general. Pues mira, en el tema del Arcamón, me da la impresión, Caro, que de cierta manera se está exagerando. Pienso que se está exagerando. Es cierto, ha tenido dos muy buenos torneos con el equipo del Puebla, sigue teniendo un tercer torneo que ahí está metido en la parte alta de la tabla, pero una cosa es dirigir al Puebla y otra cosa es dirigir a la América. Y hemos visto como los equipos grandes, importantes en el mundo, no solamente en México, en el mundo, pero hablando en este tema y aterrizándolo en México, se comen a cualquier cantidad de técnicos, ya sean experimentados, ganadores, triunfadores, y que tengan una gran trayectoria y un gran recorrido. Le podemos dar el beneficio de la duda, si quieren, al Arcamón en el tema de que pueda llegar a la América, pero eso a que lo haga funcionar como está haciendo funcionar al Puebla, ojo, ahí empiezo a poner signos de interrogación. Entiendo la capacidad que ha demostrado el Arcamón, porque no es fácil hacer lo que él ha hecho cuando ha perdido muchas ausencias a lo largo de todos estos torneos, pero también es cierto que América está interesado, que América ha decidido poner un técnico interino para, de cierta manera, esperar si en este transcurso de tiempo pueda convencer al Arcamón, que ya desde ayer se maneja la información desde el territorio poblano, que el equipo de la franja ya le está ofreciendo una renovación al Arcamón. No sé si a lo mejor sea para quedarse, o sea un plan con Maña de decir, ok, perfecto, si tú América lo quieres, pues tienes que pagar esta cláusula de rescisión de contratos si te lo quieres llevar, y bueno, también por el Puebla que está pensando también en su beneficio económico. Yo más bien pienso que a veces son exageradas las versiones, tengo mi duda que América lo esté buscando como si fuera la opción principal y número uno para este América. Sí, una cláusula de rescisión, una finalización de contrato que sería para después del clausura, temitas allí que si quizás no encuadren ahora mismo o no encaje, pero por qué no pensar que Nicolás Larcamón, que tiene al Puebla en el segundo lugar de la tabla, estaría capacitado para dirigir al América. ¿Qué piensas tú al respecto, Caro? Yo creo que tiene toda la capacidad, yo creo que hay que darle la oportunidad. Mira, Larcamón es un técnico que se ha hecho a base de sacrificio, es un técnico que ni siquiera fue futbolista. Su historia, cuando la repasamos, él es un arquitecto, ¿no? Y la verdad que ha logrado llevar eso perfectamente a sus equipos de fútbol. Le han quitado jugadores como Santiago Ormeño, como Mar Fernández, como Salvador Reyes, como Cavallini, como Brian Angulo, y aún así es capaz de hacer a este equipo protagonista. Es verdad, no sabemos tampoco, no podemos decir que al 100% va a funcionar en el América, pero yo sí creo que cuando tú pones el currículum de un Larcamón al lado de un Lavolpe, por ejemplo, nos damos cuenta que la última experiencia de Lavolpe en el América fue el último lugar en la jornada 3, aquel momento en donde el América ocupó el último lugar en la Liga MX por última vez y con él se fue Peláez. Entonces yo sí creo que el Larcamón tiene muchísimos argumentos para que lo esperen. Creo en lo último que dice Dionisio, me parece más una táctica de Puebla para quedarse con algo de dinero si se termina desprendiendo del técnico argentino. Veo pocas posibilidades de otros técnicos que pudiesen calar en el América porque hoy suena un Memo Vázquez, pero ya sabemos que Memo Vázquez no le ha ido bien últimamente en las últimas experiencias que ha tenido con Necaxa y Atlético San Luis. Hoy se habla, por ejemplo, del mismo Lavolpe, que me parece que está ya perimido. Se habla del profe Carrillo, que me parece que suena más para interino que para realmente ser titular. Osorio ni lo nombremos. Entonces la verdad me parece que sí, Larcamón, es un proyecto que puede llevar a la América a un mediano y un largo plazo y vale la pena esperarlo. ¿Y por qué no nombrar a Juan Carlos Osorio o, por ejemplo, a Siboldi? Son nombres que están allí sobre la mesa, Pili. Sería una locura tú. ¿A quién ves? Pueda asumir las riendas en el nido. A ver, lo de Juan Carlos Osorio, primero, saludos a todos, porque ahorita está dirigiendo, porque no sé si tenga tantas ganas de volver a México después de su experiencia con Selección Nacional. Y lo de Siboldi, bueno, sí, es otro de los nombres que se maneja por ahí, igual que el del Potro Gutiérrez, que a través de redes sociales levantó la mano. El mismo Quique Setién está sonando por estos lares. Y no sería raro después de que hemos visto la llegada de hombres como el mismo Solari, ¿no? Pero hoy por hoy creo que Nicolás Larcamón es el hombre de moda, es el hombre que está enseñando un gran fútbol. Hoy, segundo de la tabla, pero venía siendo el superlíder. Y bueno, evidentemente, Puebla tiene que hacer sus esfuerzos por decir, yo no quiero dejar a ir un técnico que nos ha conseguido, no solamente este fútbol, sino estos resultados. Vimos que con Reynoso, con Becerril, con Mesa, con todos esos técnicos que pasaron antes, no lo consiguieron. Y con Larcamón, con una plantilla que no se asemeja a la de la América, lo ha conseguido. Entonces, yo creo que es uno de los candidatos naturales, porque es el que está en el momento, ¿no? Pero definitivamente este torneo va a ser un torneo de análisis, de ver qué opciones se tienen. No es que esté completamente perdido. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el Tano Ortiz por ahora. También Gilberto Adame estuvo en un show anoche hablando de muchas de las circunstancias adentro de la América que me parece se tienen que limpiar antes de iniciar un nuevo proceso, sea quien sea el nuevo técnico que llegue, porque él termina presentando su renuncia, porque ni siquiera lo propusieron para ser el interino después de cinco años con las águilas. Y bueno, definitivamente, primero hay que empezar por ahí antes de traer a un técnico, porque si no, las cosas no van a cambiar. Yo tengo un nombre. Quiero hablar de Inicio. Dame el nombre, pero también hablemos de la Limpia, ya que lo toca Pili, por el tema de Santiago Baños, ¿no? ¿Y qué va a pasar con él? Sí, pienso que en este momento América uno no se tiene que fijar en nacionalidad, no necesariamente tiene que ser mexicano, no se tiene que pensar en la cuna, que sea, por supuesto, de cuna americanista, porque ahí se limitaría y hay muy pocos. Y no necesariamente un técnico que conozca el fútbol mexicano, porque lo acabamos de ver con la Alcamón. No conocía el fútbol mexicano y estamos viendo que le está yendo bien, por lo menos, con el Puebla. También con Solari, ¿eh? No le fue muy bien. Exactamente, por lo menos. ¿A qué voy? Pero sí, yo creo que América también tiene que llegar un técnico con personalidad, con temple y con ciertos blasones. Y ese técnico hoy está disponible. No tiene equipo. Ha sido campeón en su país. Cuando vino a América, en un año terminó haciendo campeón al Flamengo en cinco torneos, en cinco títulos, campeón de Copa Libertadores, campeón del torneo carioca, campeón del Brasileirao, campeón de la Copa, perdón, de la Recopa Sudamericana. Por ahí hay un título más que se le está escapando. Yo pienso que hoy América tendría que voltear a ver a un hombre exitoso, triunfador, con experiencia, más allá que no conozca al fútbol mexicano y que le puede traer buenos dividendos y resultados. Jorge Jesús, el técnico que alguna vez dirigió al Flamengo. Ay, imagínate. A ver, esta posibilidad yo no la había escuchado, ¿sí? Sí, lo de Marcelo Bielsa, porque hasta Checo Pérez, caro, lo mencionó, muy amigo él de Azcárraga, dijo que se vienen cosas importantes, movimientos drásticos dentro de la institución. No sé a qué se refieran, pero bueno, imagínate. Uno porque no están listos, otro porque quizás serían demasiado para dirigir en el fútbol mexicano. ¿Cómo lo ves? A ver, lo de Jorge Jesús es un gran nombre, pero que no se nos olvide que aquel equipo que dirigió en Copa Libertadores estaba plagado de estrellas. Yo creo que era el equipo más caro de todo el continente. Yo no sé si hoy el América estaría dispuesto a fichar grandes nombres después de que se fueron nombres como el de Marchesin y el del mismo oído, las contrataciones del América no han sido las mejores. Pero con respecto al punto que tú me planteas, caro, bueno, justamente eso, ¿no? El América tiene que ver hasta dónde va a llegar, y esa limpieza de la que tú hablabas, ¿no? Hasta dónde va a llegar las consecuencias de este último lugar y de esta contratación de Solari. Porque está claro que Baños no ha hecho las cosas de la mejor manera posible. Él dice que él, o ha salido a relucir, que, por ejemplo, él no quería que se fuera Miguel Herrera, que de alguna manera fue obligado a que trajeran a Solari. Nosotros lo veíamos desde afuera como un hombre que más bien respaldaba la gestión de Solari. Entonces hay muchas cosas que aclarar. Ese punto que decía hace un rato Pili de Adame, que no lo hayan tenido en cuenta, a mí sinceramente me sorprendió. Yo pensaba que él se había ido de la América porque veía algo enrarecido, porque veía que el vestuario estaba roto, incluso hasta por solidaridad con Solari, más allá de que lo había llevado Miguel Herrera porque lo había mantenido en el equipo. Y cuando dicen, no me toman en cuenta, siendo el hombre más cercano, entonces evidentemente a nivel estructural algo está pasando en el América y los nombres yo creo que sí van a seguir cayendo. Y cuando vemos el calendario de las Águilas, después de este partido contra Monterrey, allí en la Casa de los Rayados, donde estará El Tan Ortiz, a sus 44 años como director técnico interino, quien llegó como recomendación de Lucas Nardi, uno de los auxiliares de Solari, a este banquillo de una manera interina, se vendría el Clásico Nacional contra Chivas. ¿Se puede recomponer el camino en los próximos cinco partidos, Pili? Última contigo. Bueno, de que se puede, se puede, ¿no? Creo que siempre cuando hay una destitución de esta índole se ve evidentemente que los jugadores ponen esfuerzos de más porque tampoco se quieren de ir a una institución como las Águilas del América. Y saben que dentro de su papel individual también han quedado a deber independientemente de si hay problemas de vestidor o no. Para mí se tardaron en la sesión de Solari justamente por la premura que hay en esta fecha doble porque ya se viene el Clásico. Más allá de cómo venga Chivas con Leaño y de las dudas que tengan, es el partido más importante de la temporada regular para estos dos equipos. Entonces, imagínate cómo se puede agravar la situación si incluso vemos que caiga el América y imagínate por un marcador grande, ¿no? Porque si algo tiene el equipo Leaño es ofensiva. Tal vez el defensa está por la calle de la amargura, pero en cuanto a marcar goles, ahí están. Y hemos visto que lo que más ha dolecido este América, a diferencia de los torneos anteriores, es justamente eso. Entonces, a mí me parece que todavía pueden sufrir un poquito en estos próximos partidos, pero de que se puede recomponer el camino en esta bendita Liga MX en la que 12 terminan entrando a Repechaje y luego a Liguilla, creo que sí se puede. Y cosas del fútbol, ¿no? Este sábado con todos los radares, todos los ojos sobre ese partido en el Estadio BBVA van a comer porque no solo estará Altan Ortiz en su primer partido como director técnico interino, sino por el otro lado estará Bucetich allí al mando de Monterrey. Cosas del fútbol y de la vida. 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 Gracias.